Comenzamos hoy la campaña del LUNAR, que es una campaña que se hace a nivel nacional desde 1995. Esta campaña va a constar de tres días de asistencia acá, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, miércoles, jueves y viernes, y en que consiste en la detección de lesiones de piel, no solamente de cáncer de piel, sino detectar algunas lesiones que sean precancerosas. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente, ya que este ha sido el primer día? Sí, nosotros hemos tratado de hacer publicidad, hemos hecho folletería, les damos lo que es un formulario que tiene que llenar cada paciente antes de ingresar, que es como una historia clínica reducida en lo que respecta a la piel. Mucha demanda, tenemos los turnos, los hemos pautado aproximadamente cada 10 minutos para que cada paciente salga de la consulta sabiendo y entendiendo cada una de las lesioncitas que tenga, ya sea benignas como los nebos congénitos, los nebos comunes, así como los nebos displásicos, manchitas del sol y demás. Bien, ¿qué le decimos entonces a aquella persona que quizás tiene un lunar y como que lo ve que crece o que está igual? ¿Qué le decimos? Bueno, con respecto a los lunares, tenemos nebos que son congénitos, que son lunarcitos congénitos que de todas formas hay que controlarlos, aparecen desde el nacimiento, la semana de vida, hay que controlar. Con respecto a los lunarcitos, ¿qué tenemos que controlar? Tenemos una regla que se llama el ABCDE, que es la simetría que tenga bordes regulares, que sea regular, que sea simétrico, que sea redondito, que sea oval, que no tenga una formita rara. Los bordecitos también regulares. Con respecto al color, un solo colorcito. Ya cuando vemos que hay dos colores, dos marroncitos, marrón claro, marrón oscuro, también nos tiene que llamar la atención. El tema de la evolución, si el nebo aumentó de tamaño, si el lunarcita aumentó de tamaño, si empezó a picar, si empezó a doler o molesta, nos tiene que llamar la atención. Pero quiero recalcar que ese es el melanoma, ese es lo que uno trata de prevenir, es el melanoma, que es un cáncer de piel que es muy grave, pero hay otros tipos de cáncer de piel que no son lesiones pigmentadas. Entonces, una manchita nueva que tengamos en la piel nos tiene que hacer llamar la atención, como para hacer una consulta con el dermatólogo. Recordamos entonces, jueves y viernes de 8 a 12. Gracias por ver el video.